Esta semana empieza el día de hoy, 9 de mayo, y concluye el jueves 12 de mayo. Y es acerca de exponer los diferentes ramas que se puede elaborar en Ingeniería Mecánica. Son conferencias y son aquí en el Tecnológico de Nuevo Laredo. Y tenemos visitas a Industrias el día miércoles. Para puros alumnos de aquí del TEC, el Congreso está hecho por nosotros, para nosotros. Somos el comité de alumnos que busca a los conferencistas, busca los lugares, busca todos los apoyos posibles para llevar a cabo esto. Y ya se ha llevado a cabo 11 años seguidos. Nos beneficiamos más que nada en ver a los ingenieros ya egresados, en dónde laboran, qué es lo que hacen. Y nos dan temas importantes para ellos que nos pueden servir para nosotros.